Hola a todos y todas, soy Osteo, una review, este alguien tiene un secreto y vamos con el vídeo. Bueno, es que es de Karen M. Manos, de Editorial Alfaguara, tapa blanda con solapa, tiene 200, no, 360 páginas. Y bueno, nos cuenta la historia de dos gemelos, por así decirlo, que tras ser internada a su madre, tienen que ir a vivir con su abuela Aecorlite, no me acuerdo el nombre del pueblo. Y bueno, ella será elegida reina del baile y empezarán a ocurrir unas extrañas desapariciones. También a ellos les cuesta mucho volver a este pueblo, ya que es el sitio donde la gemela de su madre desapareció. También en otra celebración, un baile, donde va a ser elegida como reina del baile, la madre de ellos. Y bueno, se verán involucrados en toda esta investigación, ya que empieza a pasar cuando ellos llevan. Es un thriller juvenil que está muy bien descrito, yo por lo menos lo he disfrutado. Sí que es verdad que para nada te va dando pistas de qué puede estar pasando, ya que te va llevando todo el libro pensando en sospechar de una persona y luego es algo totalmente diferente. Aparte que no entiendo muy bien una cosa que pasa al final y que nuestro protagonista se calla, yo en su lugar lo hubiera dicho, pero quitando esto está bastante bien. Y bueno, hasta aquí lo hace bien, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.